¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Que estás ahí, Matías! ¡La ultima, la ultima! ¡Te apura! ¡Vale, Matías! ¡Vale, Matías! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte que son los hombres de combate! ¡Qué fuertes los combatientes! ¡Cómo cargan el saco, la llanta y el miro palitrón! ¡Pancho! ¡Qué fuerte eres, Pancho! ¡Tengo miedo de lo fuerte que eres! ¡No sé de frente, Melissa! ¡Vamos, Melissa! ¡Hoy habrá eliminación para la nueva generación de Esto es Guerra! ¡Vamos, Du! ¡Nuestras chicas van en acción! ¡A una semana para la gran final de Esto es Guerra! ¡Vamos, muy fuerte! ¡Van a quedar preparadas! ¡Van a quedar lindas, Melissa y Lucelia! ¡Tres, dos, uno! ¡A Lucelia, Lucelia! ¡Ataque, Melissa! ¡Vamos! ¡A Lucelia! ¡Vamos! ¡Vamos, Melissa y Lucelia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ducelia y Melissa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi iguales, casi iguales, casi iguales, casi iguales! ¡Casi iguales, casi iguales! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosa, Ana, охana! ¡Van a quedar! Lo más pesado primero, ahora viene, viene, viene Lomadero, la última, Lucemia, 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 la llanta, el saco, la llanta, el saco, Lucemia, el campeonato, uno a uno, esta semana el tribunal designará quiénes irán por la mejor guerrera, y el mejor guerrero va a estar fin de esa competencia, el mejor competidor. Lucemia, 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 el mejor competidor de Lucemia, Lucemia está en el bolo, lo cierto, quiere revalidar, dos años seguido, lo ha sido, aquí está el clásico de combate Israel, frente, Greenberg en tres, dos, una… ¡Susseguir! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ahora, arriba! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Aquí va el indestructible! ¡Viene Israel! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Porque Susseguir y el Perú lo sabe! ¡A una semana para la final de esta guerra! ¡2 a 1 está el Mercadá! ¿Quiere que te dé un consejo, Renzo? ¡Ah, supe! ¡Muy bien! ¡Aquí estaba la definición! ¡Se enfrentan Gino y Fabio! ¡Puro consejito, no me son, eh! ¡Ya lo vi! ¡A una semana para la gran final de esta guerra! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, Gino! ¡El tiburón y el soltero! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡F totalement! ¡Sí, aquí viene! ¡Vamos, va a pasar! ¡Vamos, Fábio! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Fabio, Gino! ¡Corre, corre! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, Gino! ¡Fabio, Gino! ¡Va, Gino, Guino! ¡Gino! ¡Gino con la madera! ¡Gino toneto! ¡Venga el cierre! ¡Gino sacó mucha ventaja! ¡Vale, Gino! ¡Gino! ¡Gino! ¡Es que son muy fuertes! ¡Es que son muy fuertes y tenemos miedo! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Bancho! ¿Dónde están los combatientes fuertes? ¡Amigo! 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 ¿Dónde están los combatientes fuertes, vos? ¡A una semana para la gran final de esta guerra! ¡ External! ¡Enfrente a Luciana! ¡Vamos, Lucianita! ¡Dos, dos, uno! ¡Vale con todo! ¡Vámonos! 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 ¡Lo que el Evangelio no se puede dejar ganar! ¡Vamos Luciana! ¡Ya, salió! ¡Ya, salió! ¡Ya, salió! ¡Ya, salió! ¡Ya, salió! ¡Le data la paz! ¡Le data la paz! ¡Le data la paz! ¡Vamedra! ¡É datar! ¡Vamos, Cárren! ¡Qué esfuerzo! ¡Vamos, Luciana! ¡Vamos! ¡Ese me hizo rotura toda! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Eso, qué rica! 4 a 1 el marcador A una semana para la gran final de esta guerra Un poquito de agua Porque estoy cantando un poquito de ron Un regalito por Navidad Ahí está, intercambio regalo Hay tantos puntos Muy bien A una semana para la gran final de esta guerra Hoy, eliminación De la nueva generación Dos competidores abandonarán Eje listo 3, 2, 1 ¡Vamos, guacho, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Era rapidísimo! ¡Era rapidísimo! ¡Era rápido a todos! ¡Vamos, patricio! ¡Era fuera, ahora adentro! ¡Apúre, patricio! ¡Patricio, vamos! ¡Era rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, patricio! ¡Es más que nos de todos! ¡Sigue, sigue, vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Al toque! ¡1, 2, 3, ya! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡1, 2, 3, cuelga! ¡Vamos! ¡Cuelga, cuelga, cuelga! ¡Cuelga porque somos muy débiles! ¡El juego ha terminado por 5 a 1! ¡Lo ha ganado los guerreros! ¡Lanza ganada! ¡Vamos, chicos! ¡Lanza, Karen! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡200 puntos! ¡Sí! ¡Y así se pone el marcador! ¡4.800 para los combatientes! ¡4.000 puntos para el equipo de Los Guerreros! ¡Vamos! ¡Não! ¡Apiu! ¡Vamos! ¡Apiu! ¡Apiu! ¡Apiu!